que dio el título de mi primer disco pero aún francés es una música a la que yo, muy atrevido le puse a un poema más popular, el poema de Francia que es Liberte el poeta socialista Poli López nada más en mis cahiers de colores en mi pupitre de las alas en las alas en la mer yo llamo tu nombre sobre toda la página sobre toda la página blanca bien sin bien sin yo llamo tu nombre sobre las imágenes sobre las imágenes sobre las imágenes sobre las imágenes sobre la grande roya yo llamo tu nombre sobre la jarre y sobre la deser sobre la vida sobre la jeunia sobre los grandes grandes en la frontera sobre la juve tu nombre sobre las imágenes sobre las imágenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!